¡Gracias! Tres, cuatro, cinco. Tarjeta del demonio diabólico. Uy, pierdes 500 puntos. Estás fuera. ¿En serio? ¡Sí! Digo... Creo que voy a ir al baño a llorar. Un troll de montaña arruina tu peinado y maquillaje antes de la foto escolar. Claudine sale. Mejor voy a la otra habitación para no hacer una escena. Aún te queda una carta para usar. Claro, tengo una tarjeta doble problema, o sea que puedo escoger un oponente para sacarlo del juego conmigo. Y elijo a Frankie. ¡Qué horror! Solo quedamos tú y yo, Abby. Tu turno. Creo que te topaste con el Pozo de Fuego y... Momento, por favor. Tengo una tarjeta de reversa real. Intercambiamos de puesto. Ahora estás en el Pozo de Fuego. ¿Qué? ¿Cómo? No, no sé. ¿Podemos hacer una breve pausa? Fue una buena jugada. Nos encanta Gárgolas y Gárgolas, pero Cleo es súper competitiva. La mejor opción es dejar ganar a Cleo. ¿Qué objeto tiene el juego si la dejan ganar así? Un gnomo invade una red social. Pierdes un turno. Un mago modista maldice tu closet. Retrocede cinco espacios. Una ninfa interviene tu teléfono. Pierdes mil puntos. Se acabó. Estás fuera. Yo gano. ¡Ay, porra! Al fin, una digna competidora. Jugaremos a esto toda la noche. Adelante, trato hecho. Muy bien. Es el día con menos noticias en la historia de Monster High. Si no hay una exclusiva, pronto de verdad voy a vivir. Debe haber algún chisme jugoso flotando por la escuela. Papá, ¿qué tal? No te creo. Huelo una exclusiva. ¿Tienes boletos para ver a Justin Bestia? Podrás llevar a su mejor amiga. Cuando elija quién llevar, revelará a su mejor amiga. Frankie va a llevarme al concierto de Justin Bestia. ¿A ti? Claro que sí. ¿No vas a ponerte el uniforme? Pues claro. Estaba por hacerlo. Eso es. Así se habla. ¿Por qué charlar si puedes gritar? Solo estaba siendo amable. Soy su mejor amiga. ¡Draculaura! Sácame de aquí. Por favor. ¿Se verá mal si uso audífonos en el concierto? ¿Tú? ¿A quién llamaste, Tororo? ¿Es el jardín de monstruos infantes? No. Entonces, ¿por qué te portas tan infantil? ¿Qué diría tu hermana Minnie de tu comportamiento? No vas a decirle verdad. Deja en paz a Jackson. Gracias. Solo estaba siendo Frankie. ¿Tú eres la mejor amiga de Frankie? Jolia, de seguro le gustas. Te acaba de invitar a almorzar con él y sus zombies. No seas tímida. Yo iré contigo. Frankie te apoyará. ¿Adivinen quién irá al concierto con Frankie? ¿Qué? Es mejor ir a aclararlo. Yo soy tu mejor amiga esa vez. Gracias. Oigan. No voy a llevar a mi mejor amiga al concierto. Oh. Llevaré a mis mejores amigos. Iremos todos. Yo sabía que se podía contar conmigo. Gracias. ¿Y por qué el blog de Spectra decía que solo podrías llevar a una? Esa es una buena pregunta. Con la prisa por dar una noticia jugosa, es posible que pueda haber omitido un par de hechos clave. Será mejor que desaparezca como fantasma. Adiós. Era la primera luna llena del año bisiesto lunar. Y el romance estaba en el aire. ¿Usas mi anillo? ¿Una chaqueta deportiva? ¿Mi collar antipulgas? Excepto Jaulín. No caigas en la trampa de tengo que conseguir un novio. ¿Por qué? ¿Porque soy muy joven? ¡No lo soy! ¡No lo soy! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, Rob! ¡Guau! Le estás ladrando al árbol equivocado, hermanita. Él te cuidaba de cachorra. ¡Bienvenidos al día deportivo de luna llena de Monster High! ¡Bloqueen! ¡Anoten! ¡Que nunca nos derroten! ¡Arriba, equipo! En serio me gusta Lothar, pero no sé si él me ve de esa forma. ¿Entiendes de qué hablo? Sí... ¡La tengo! ¡La tengo! En tus sueños, viejo. Es él, Romulus. ¿Cómo hago que se fije en mí? Haz las cosas que a él le gusta hacer. ¡Oye! ¡Esas ramas son para la fogata! ¡Gracias! ¡Esa no! ¡No, detente! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¿Te sientes bien? ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Au! ¡Au! Si no se da cuenta de lo colmillífica que eres, Él se lo pierde. Gracias, Lothar. Eres un gran amigo. Sí, amigo. El romance puede ser muy confuso a veces. Por cada monstruo que no se fija en ti, hay alguien detrás de ti en quien no te fijas. Y detrás de ellos. Date prisa, Goulia. He visto construir pirámides más rápido de lo que tú pedaleas. Se le hizo tarde otra vez. ¡Woo! Y luego ella dijo, no es cierto. Y yo le dije, ¿estás escuchando? Ah, sí. ¡Goulia! Linda motoneta. ¿Y tu motoneta, Goulia? ¡Toralei la robó! ¡Toralei! ¡Toralei! ¡Este es territorio zombi! ¡Están en todas partes! ¡Sucia ladrona felina! Ay, ¿ustedes creen que la robé? No. Yo solo quería lavarla para ella. Procura llegar a los rincones más recónditos. Este es mi cepillo de dientes. ¡Ew! ¡Qué asco! Bien, bailarinas. Las audiciones inician en cinco minutos. Prepárense para impresionarme. Invisibil y ten cuidado al barrer. Lo siento. Hola a todas. Hola, Operetta. Lindo vestuario. Gracias, nena. El tuyo también. Vas a bailar con estilo. Lo sé. Hoy se van a tener que esforzar. Me siento muy segura de mis posibilidades. En tus sueños, Operetta, estoy lista para esto. Solo hay una coreografía estelar, la mía. ¡Qué tierna! Basta, amigas. No sean así. Sí, todos tienen oportunidad. Incluso podría ser yo. Nena, no es mi intención ser grosera. Pero tus pies están hechos de piedra. Podrías audicionar para jefa de escena. Bailarinas, posiciones. Y cinco, seis, siete, ocho. ¡Ay, nena! Necesito espacio para brillar aquí. Eso fue adecuado. Prepárense para los solos de la segunda ronda. Laguna, tú primero. Lo siento. No estés triste, Rochelle. Jaulín Lobo. Ellas tienen razón. Mis pies están hechos de piedra. Pero eres buena bailarina. Pero el estelar debe saltar, rodar, girar en el aire. Yo no puedo hacer ninguna de esas cosas. ¿Operetta? Tal vez sí puedes hacer eso. Ánimo, tengo una idea. La última bailarina, Rochelle. No sé si pueda ver esto. Solo espero que no se humille demasiado. ¡BRAVO! ¡BRAVO! Desafías la gravedad. ¡Ah, Rochelle! Tienes el papel. Oh, Invisibili. Gracias. Fue un placer. ¡B-Pero qué! ¿Cómo hizo eso? Ni idea. ¿A dónde van, monstruos? Cada año el Escuadrón del Miedo trabaja gratis en la cafetería Las ganancias van a una gran beneficencia infantil Yo tengo el récord de más fondos ganados Hasta este día Por favor Ay, ya empezó Esto llevará la cuenta del dinero que recaudemos Hay que llegar aquí para superar el año pasado Pero hay que llegar aquí para romper el récord de Nefera ¡Oh! ¡Nuestros primeros clientes! Quiero un fango chino de vainilla sin azúcar A mí dame un monstruoso expreso triple con chispas de chocolate Chocolate blanco extra y más chispas, por favor Ya casi alcanzamos el total del año anterior El récord de Nefera va a ser historia antigua Creo que tu récord necesitará vendajes, Nefera Lo dudo A esto le llamo El amuleto de mala suerte de Cleo ¡Ya hard! ¡La caja no está! ¡Tu orden está! ¡Néfera! Supongo que no rompimos el récord de Nefera De hecho debemos mucho dinero por los daños Hablando de fracasos épicos Se acabó ¿Pero no se rendirán, o sí? Para romper su récord hay que atender a casi 500 clientes en una hora Ni siquiera conozco a 500 monstruos ¿Entre todas? ¡Sí! ¿105? ¿Tu orden está lista? ¿106? ¿109? ¡Les prohíbo que entren! ¡Alto! ¡Oigan, amigas! ¡Rebasamos el año anterior! ¡Sí! ¡Nuestra beneficencia estará encantada! ¡Felizo! Creo que resultó ser tu amuleto de mala suerte Bien, para la clase de hoy Admiren esta maravilla de perfección científica ¡Qué pedazo de basura! Están deleitando sus ojos con un artefacto de asombroso poder Una máquina tan estupenda y asombrosa que... Señor Hak, señor Hak a la oficina Un dragón ha iniciado un incendio Bien Vuelvo en cinco minutos exactamente Si alguien toca el artefacto... Toda la clase estará castigada Un artefacto tan poderoso y asombroso ¡Ja! Es como un cachorro Quiere olfatearlo todo ¡Hit! ¡Nos vas a meter en problemas! ¡Tranquila! Ni siquiera funciona ¿Cómo iba yo a saber que funcionaba? El señor Hak regresará en cuatro minutos Y cuando nos vea así, se enojará Debe haber un botón de revertir en la máquina Está muy lejos para saltar ¿Cómo cruzamos? Yo me encargo ¡Se los dije! ¡Estoy que ardo, amigos! ¡Humo! ¡Meibei! ¡Meibei! ¡Queda un minuto! Se aguanta rito y ayuda a exprimir ¡Muy bien, Abby! Vengan, ok Lo único que hay que hacer es tirar de la palanca Y seremos libres ¡Ah! ¡Una ruta! ¡Esto estará ridículo! ¡Una idea! ¡Uno, dos, tres! ¡Listo! ¡Se acabó! Todos ustedes quedan castigados ¿Por qué? Oigan, ¿quién me dijo? ¿Qué? ¡Ya no fui! Esta noche va a ser una noche épica para ti, Goulia Tu primer beso Eso es lo que Dios dijo que Slow Moe le dijo Que intentaría besarte en nuestra cita doble La clave es no apresurarlo Gracias Solo sé tú y nada saldrá mal ¡El valioso ídolo de mi padre! Debimos liberar una maldición que nos cambió de cuerpo ¡Ay, no! ¡Los chicos están aquí! Abre ¡Pasen! ¡Con confianza! No dejaremos que Slow Moe te bese ¡A mí! ¿Cleo? ¡Ya voy! Tendremos que resolverlo al vuelo ¿Qué pedirán ustedes? Creo que te va a dar un resfriado ¿Qué tal un té caliente? ¿Goulia? ¡Humido! ¿Qué? ¡Humido! Ah, descafeinado Abre mi bolso Ve si hay algo que revierta hechizos No me importa lo tontos que creas que son Goulia ¿Qué? Oye, hermano, en serio le gustas Las besaremos al mismo tiempo, así no será tan incómodo Sé lo mucho que significaba tu primer beso, Goulia Tendrá que ser otra noche ¡Soy yo! El beso debió revertirlo, Goulia ¡Cleo! Esa máquina es muy ruidosa Y lenta Y ruidosa ¿Por qué no te consigues un Aitaúd? Me gusta mi vieja máquina de escribir, es eficiente Sí, pero no puedes descargar juegos gratis como este Me pregunto por qué Dráculaura no se presentó a clase Sí, espero que esté bien La vi por última vez en el patio de la escuela Se veía algo preocupada ¿Qué están haciendo? ¿Faltaste a clase por un juego? Voy a pagar esta cosa Oigan, hay una especie de bruja acercándose a mí Solo arrójale una botella de poción Mira, te enseño Dráculaura y tu hermana parecen estar en un pequeño problema ¿Cloth? ¡Ay, no! Las tres llevan jugando una eternidad ¿Qué esperas, Frankie? Únete Sí, debes probar, Frankie Podrán recoger sus aparatos en la oficina de buena sangre más tarde Oh, qué apariencia tan interesante tiene este juego Mira, nuevo récord Lo más importante en el experimento de Emerick es jamás dejar que el propano alcance más de 480 grados ¿Gowlia? Necesito tu ayuda De verdad lo siento, pero tenemos que detener esta epidemia ¿Estás transmitiendo un virus a todos los demás aparatos? ¡Espléndido! No tengo idea de qué significa, pero espero que funcione Acabó el juego, supongo ¡Oigan, miren! Tengo una gran aplicación nueva Es aún mejor que Criaturas Furiosas ¿No? ¿No? Perfecto, qué bien te ves Laguna, prepárate para la cita de tu vida Hola, mamá Hola, papá Voy a ir a una cita con Laguna Ya sé que es una criatura marina Ya sé lo que todos dicen sobre ellos Laguna no es de esa manera, es maravillosa Ella es diferente Siempre dicen que las criaturas marinas son monstruos malos y despreciables Laguna es el ser más tierno y sensible que he conocido Pobres cositas verdes Nuestros corazones no laten igual En nuestras venas no corre la misma sangre verde Dicen que las criaturas marinas son desleales y traicioneras Pero Laguna es la amiga más fiel, sincera y protectora que cualquiera haya tenido Lo intenté con tanto esfuerzo Eso es lo que te afecta No te presiones Sé natural, sé tú misma Y lo vas a lograr Sí Gowlia es impresionante, ¿no? No eres demasiado tonto para Gowlia Pues voy a solucionar eso Si tú vas, yo voy a ir contigo Trabajando juntas, vencimos nuestros miedos y les hicimos un favor ¿Qué? ¿Aún se aferran a esos viejos y absurdos prejuicios? Se equivocan en esto No voy a dejar de salir con ella Así que ambos van a tener que aceptar eso Ups, se me olvidaba algo Listo, adiós, volveré temprano Es Cleo, gran emergencia ¡Qué horror! ¡Mira! Más vendas, ahora Pobrecillo, es por voodoo Tiene un mal día Es un muñeco de voodoo, si él tiene un mal día Todos lo tendrán Frankie, tú lo hiciste, tú lo tienes que arreglar ¿Qué puedo hacer? Yo no sé ¡Leer la mente! ¡Cara Screams! Está muy triste ¡Es el fin! Me gustan los botones La única esperanza Cuando Gouli aprisione ese botón, todas seremos transportadas a su cerebro Totalmente vacío La mente es como una casa Cada cuarto tiene una función diferente Esta área controla el habla Ajá, el centro de la memoria Esta mañana Tú, presidente del consejo escolar Ni siquiera eres un chico de verdad ¿Verdad? Tienes razón Jamás eres real Ay, Hit Su problema es la autoestima ¿Cómo arreglamos eso? Esta área controla las emociones La más importante, el amor Tenemos que conectarlo consigo mismo ¿Funcionó? Tú me agradas mucho Ah, gracias, Skara Estoy curado Estoy curado Creo que nuestro trabajo aquí está hecho No me importa lo que digas de mí ahora Porque yo me quiero a mí mismo Deberíamos volver a entrar y hacer algunos arreglos Yo estaba muy avergonzada Castigada Ni siquiera sabía qué había hecho ¿Ustedes también? Sí, señorita Stein Usted y sus amigos están castigados ¿Qué hicimos? Alguno de ustedes es responsable Todos permanecerán enclaustrados Hasta que yo escuche una confesión Bien, señorita de Nilo Está ocultando algo Confíese Bien Fue mi culpa Ese torpe ídolo hechizó mi pizza ¿Lo ves? Ese no es el delito del que estaba hablando Siguiente Yo lo hice Continúe Ay, me fascinan estas muestras de perfume Lo cierto Eso no es Siguiente Ay, solo lo hice porque el señor Haki va a disecar a esas pobres e inocentes ranitas No Siguiente Estoy diciendo la verdad Mi hermano se comió mi tarea No ¿Es porque quemé aquel libro? No ¿Mi casillero? No ¿El baño? ¿El teatro? ¿La piscina? No, no, no Espera ¿Cómo quemaste una piscina llena de agua? ¿Fue un accidente? No Y él estaba de, ya sabe Y dije, como sea Y él dijo, ¿en serio? No tengo idea de qué está diciendo, pero no Alguien es culpable ¿Alguno de ustedes tomó mis anteojos y exijo saber quién? ¿Esos anteojos? Ah, eh, sí Ya se pueden ir Al fin Sabía que éramos inocentes Alto, mi bolígrafo ¿Alguno de ustedes? En su bolsillo Oh, jeje, gracias ¡Jajajaja! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal!